El tema de la obra pública preocupa a los intendentes en general. Debido, se acuerda, los convocó para tranquilizarlos. Dos de ellos estuvieron por la primera sección, Curto y Catopois. Perspectiva Bonaerense estuvo en la presentación del de San Martín y al respecto esto decía. Hoy estamos presentando un plan de obras y de inversión pública que nos va a permitir poner a la ciudad en el lugar donde nuestros vecinos se lo merecen. Es un plan de obra ambicioso, es un plan de obra que tiene que ver con dar respuesta a problemas estructurales, a una desinversión social de muchos años, a una ciudad que tiene el 50% de cloaca, que tiene el 30% de su población sin agua potable, que tiene más de 100.000 personas viviendo realmente en situación de mucha necesidad, sin asfalto, sin luminarias, sin agua. Bueno, hoy queremos empezar a dar respuesta a esas necesidades y también con el sentido de que la obra pública es una herramienta y un instrumento de generación de empleo. La obra pública es la herramienta, yo decía, es el pilar con el cual tenemos que construir la nueva modernidad que necesita San Martín. San Martín tiene ventajas competitivas y comparativas para proyectarse y para crecer en términos urbanísticos, pero eso requiere de un gobierno que tenga la decisión y la vocación de conducir este proceso, de conducir el crecimiento de la ciudad, de cuidar el medio ambiente, de crear el espacio verde y cuidar el espacio verde que necesitamos, de generar las condiciones para que el perfil productivo de nuestra ciudad pueda desarrollarse, por eso el parque industrial, por eso el distrito tecnológico, de trabajar fuertemente en materia de salud, por eso la segunda etapa del Hospital Thompson, por eso la necesidad de que nuestro hospital municipal pueda tener la infraestructura que necesitamos para prestar los servicios que nuestra gente demanda. Bueno, tenemos un plan de obra ambicioso, este plan de obra se va a ejecutar con recursos del gobierno nacional, con recursos del gobierno provincial y fuertemente con recursos y con el compromiso del gobierno municipal, poniendo en marcha una ciudad que merece y necesita estar mejor. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué monto estamos hablando? Porque es una inversión multimillonaria, ¿no? No, estamos hablando de un plan de hasta tres años, estamos hablando de un plan que ya está en ejecución, hoy estamos urbanizando muchas de nuestras villas, hoy estamos trabajando en avanzar seriamente en la culminación de la Ruta 8, hoy estamos haciendo una renovación lumínica en muchísimos barrios, son muchos vecinos que empiezan a tener luminaria nueva, hoy estamos trabajando en la recuperación del espacio verde, 25 de mayo, Plaza Lem, Plaza Mitre muy prontamente, hoy estamos trabajando muy fuerte en generar la cobertura de cloacas que necesita nuestra ciudad, todo eso implica un presupuesto de más de mil millones de pesos que vamos a ir a ejecutar progresivamente, paulativamente, bueno, a partir de los recursos de los vecinos, a partir de la confianza que los vecinos ponen en nosotros y nosotros devolviendo esos recursos con trabajo, con responsabilidad y con obras. Intendente, ¿hay zonas prioritarias en este aspecto, teniendo en cuenta que usted habló de lugares con muchas carencias, no? Bueno, hay realidades muy diversas, ya tenemos, como yo decía, barrios enteros que viven con un nivel de hacinamiento y de necesidades muy marcadas, allí ya estamos haciendo obras de pavimento en Carcova, de agua corriente en Carcova, en un barrio donde hace más de 20 años no se hace nada, allí se está empezando a hacer también la intervención y la inversión lumínica para ese barrio, estamos proyectando pavimento en Costa Esperanza, estamos haciendo un playón en la 18, estamos trabajando en Vigidalgo, en Barrio Independencia, en todas estas necesidades que yo describía, pero también estamos trabajando en el casco urbano, por eso estamos proyectando dos pasos bajo nivel para mejorar la conectividad y la movilidad de nuestros vecinos, para poder integrar una ciudad que está partida por las vías, estamos planteando también la construcción de dos complejos de piletas climatizadas, públicas, para que los vecinos puedan de manera gratuita acceder a este tipo de servicios, estamos trabajando en la recuperación de los centros comerciales en cada uno de los barrios, San Martín tiene alrededor de una docena de centros comerciales que responden a la identidad propia de cada barrio, nosotros tenemos que recuperar esos centros comerciales, tenemos que recuperar fuertemente la vida social y la integración comunitaria en esos lugares, esto es el centro comercial de Billingwood, de José León Suárez, de Maipú, de Ballester, de Lynch, en cada uno de los lugares nosotros tenemos que poner en valor y poner en marcha este plan de inversión de obra y servicios públicos para que realmente podamos salir adelante y podamos llegar a todas partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!